Llegamos ayer para acá a la Villa y con la familia, vine con Ileana que es mi mujer y con Violeta mi hija. Nos encontramos aparte con mi familia, la familia era mi hermana que vive acá de Eugenia, que tiene tres hijos. Y ellos, bueno, hay dos que están en la escuela, bueno, en este organismo Waldorf, que lleva la pedagogía Waldorf delante. Y la más chiquita Catalina, que el año que viene va a ingresar. Y bueno, y Sebastián, que es el marido, es agricultor, también conocido acá, es agricultor biodinámico. Y está en la onda también, así que siempre acompañándonos entre todos, ayudándonos en el trabajo. Y sobre todo, impulsando todo este tipo de fuerzas que creemos que vienen a dar una respuesta a la problemática actual en el mundo. Ya sea de la alimentación, de la agricultura, de la pedagogía, creo que a todos nos toca poner un poco mano en eso. Y también un poco de conciencia para dar respuesta a toda esta realidad que a veces se torna bastante dura y adversa. Un cambio importante en tu carrera, un cambio abrupto que marca también un antes y un después. Sí, en realidad yo lo nombro más que un cambio, es como un proceso de transformación. Porque muchas veces se interpretaba el cambio como un quiebre, viste, de 180 grados. Y en realidad es, yo creo que se van sumando los hechos, todo lo que uno va decidiendo, como hechos biográficos, van sumándose y te van transformando, influyendo. Entonces, me fui dando cuenta que había un montón de cosas que estaba haciendo que no estaban buenas, que podían hacerse mejor, que se trataba de la alimentación. Sobre todo, hay mucha necesidad de conocer acerca de esta gran fuerza que incorporamos todos los días dentro y que no tenemos demasiada conciencia. Entonces, empecé a indagar un poco cada vez más, a saber qué tenían nuestros alimentos, a involucrarme en todos los procesos de trabajo solidario, de la economía solidaria, de la agricultura familiar. Y conocí así un montón de lugares en el país, obviamente en ellos también granjas biodinámicas, autosuficientes o granjas orgánicas, que siempre y cada una de ellas tienen algún proceso social detrás, con las familias, con las escuelas del lugar. Entonces, empecé a abrir una puerta que me dio la posibilidad de realmente comprometerme mucho más con el laburo y con la gente. Y de esa manera, entender que cada uno de los que estamos sobre la tierra alguna responsabilidad tenemos. Tenemos también una misión que cumplir, yo creo. Y bueno, en mi caso yo considero que voy a tener con la comunicación y con que la gente vaya sumándose a este impulso que yo creo que ya es imparable. En definitiva, hay mucho por transformar y bueno, a nosotros nos toca desde la educación, desde la alimentación, desde el arte, ir trabajando y bueno, que llegue a la gente eso. ¿Cuál es la recomendación o un consejo para la gente para tratar de mejorar su alimentación? En realidad no soy de dar consejos, no me gusta porque no creo, creo que cada uno tiene que ir haciendo su camino. Pero sí, yo digo que lo que he hecho particularmente en mi vida es involucrarme en mercados alternativos, comprar en otros lugares, digamos responsabilizarte con tu dinero. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estás comprando? ¿En qué mercado? ¿Qué tipo de explotación estará haciendo de la tierra? ¿Qué tipo de explotación estará haciendo de la gente? De esos lugares. Generalmente cuando vas a comprar a los hipermercados, a los supermercados, estás comprando una línea bastante cuestionada o bastante cuestionable. Y entonces, en mi caso personal, por un lado los mercados, buscar mejores alimentos de mejor calidad, como generados de otra manera, con otra energía. Y también, por ejemplo, hice mi huerta, yo tengo mi huerta en mi casa, tengo mis gallinas. Y casi todos mis proyectos están atravesados por la misma línea, todos mis proyectos de trabajo. Y eso se convierte como en una bandera de vida. Esta transformación que mencionabas también se materializó en tu vivienda, en la forma de hacerla, de forma artesanal, además con elementos reciclables. Sí, más allá de haberme hecho mi casa hace unos años atrás, con todo lo que la gente habitualmente tira, madera de palets, cañas, que iban a prender fuego cañabral para hacer soja, botellas para construirme varias paredes, chapa de escarte, unas chapas que se hacen muy lindas, que se hacen con material reciclado de tetrapack, por ejemplo, que no se sabe qué hacer con eso, porque no se puede reutilizar, se convierte en chapas que son hiperaislantes, o sea, un montón de cuestiones. Más allá de eso, nuestra casa está anclada en una zona muy humilde, en el conurbano aurorense, en Quilmes, en frente del río. Ahí, a 100 metros, funciona la escuela Waldorf, también, con estas características, que tiene jardín de infantes, primero, segundo y tercer grado. Que se llama, se llama Jardín de la Aurora, de la Aurora, o sea, la Aurora del Sol. Acá, la Aurora es por una señora, que fue la que inició este impulso hace muchos años. Y, bueno, trabajamos como muy comprometidos con esto y con otros proyectos sociales, ONG, fundaciones y más, pero siempre diciendo que puede ser distinto. Uno puede vivir en una casa, en el medio del conurbano, en mi caso veo el río de la Plata, que es muy bonito, pero a la vez nuestro alrededor es muy duro. Por eso, digo, no nos cerramos con paredes de 5 metros, tenemos alambre de campo, y la verdad es que cuando llega la prensa a hacer notas acá, se me dice, primero, ¿y esto es seguro? Que no tenés rejas, que no tenés alarmas. Y digo, la verdad, mirá, yo vivo como se vivía antes. Tengo una puerta al vecino, un portoncito, a mis dos vecinos hacia los costados. Entre nosotros nos cuidamos, la gente sabe el laburo que hacemos. Siempre estamos ayudando, consiguiendo semillas para una huerta, yendo a ayudar para hacer una huerta, muy involucrados con el proceso social que vive todo el lugar, que es durísimo, muy, muy duro, porque estamos hablando de una situación vinculada a las drogas terrible. Y bueno, la juventud que los niños y los jóvenes que están tan agredidos, tan violentados, tratamos de comprometernos a ayudarlos en todo lo que podemos. Y bueno, saber que en realidad esto no se cambia con la fuerza de una sola persona. Esto es la suma de un montón de voluntades, y ahí involucro al Estado, o sea, a los gobiernos, a la comunidad toda, a los individuos, a las empresas, a las ONG, a las fundaciones, para poder ayudar. O sea, no tiene que ser solamente los impulsos Waldorf, o solamente los impulsos Montessori, o solamente los impulsos TAL, sino que es la suma de todos los trabajos los que van a poder dar, en unos años, una realidad distinta. Martiñano, estamos en la cocina del Hotel Bremen, donde están preparando todo lo que la gente va a degustar esta noche. Contanos un poquito qué están haciendo. Bueno, antes que nada, quiero que Marco venga. Marco Moreno, que es un cocinero, que ustedes lo conocen, de la Hostería San Miguel, que es un amigo, que en realidad nos conocimos ayer por teléfono ya, y la verdad que es un placer para mí, voy a elaborar con gente, más allá de la experiencia que él tiene, gente que está comprometida en la comunidad también con la educación, y con el arte, o sea, es como una fuerza que involucra a todo. Y la verdad que el menú que pensamos, lo pensamos por teléfono, de acuerdo a los productos que tenían, que eran donados, con recetas de él, recetas mías, recetas de otros, o sea, las recetas no son de nadie. Pero en realidad ninguno es inventor de nada. Solamente, por ejemplo, dice yo, un risotto de trigo, con hongos de la sierra, que están buenísimos. Listo, vamos como barnición. Carne, ¿qué tenemos? Dos patas de ternero. Listo, será la parte principal de ese plato. Así lo hicimos, y de esa manera lo vamos a juntar, y queremos que la gente se entere. Marco, una experiencia interesante, distinta. Sí, experiencia, siempre en la cocina somos del palo, así que ningún problema en juntarse, y a los 10 minutos, digamos, como tenemos códigos que en todos lados son iguales. Cocinar acá en Europa o en Japón es lo mismo, porque esos códigos son siempre muy parecidos, y además tenemos el código de, digamos, que como referencia un poco el tema de lo Valdorf, que mi hija va al colegio Valdorf, y yo trabajo en lo orgánico y biodinámico, o sea que tenemos además un montón de cosas... ¿Mucha sintonía? Sí, mucha sintonía, o sea que, digamos, lo que dijo él, yo no puedo ampliar mucho más, estoy muy contento de interactuar con Martiniano, me parece un lujo, y sobre todo el tema de los productos, los temas energéticos o vitales, las diferencias que hay entre ellos, es un poco la concientización de lo que la gente tiene que hacer hoy, para darse cuenta, digamos, cuáles son los productos vitales como gran concepto, y cuáles son los productos energéticos, y la diferencia que tienen ellos dos. Que uno es industrializado, y el otro es, como decía Martiniano, otra cosa, lo que nos da vitalidad, buen humor, y la parte espiritual, juntarnos, comer bien, pasarlo bien, y además, digamos, poder unirnos en otro momento, en otro lugar, ¿no? Muchísimas gracias, es muy amable. Gracias a ustedes, y están todos invitados, obviamente, a la cena, porque la verdad que va, ya tiene bastante convocatoria. Mañana hay una charla también. Tenemos una charla que tiene que ver con todo esto que estamos hablando antes, y también decir que en realidad esto está siendo llevado adelante por, gracias al espacio que donó Cecilia, prestó el hotel y el restaurante, y a la vez los padres de las escuelas, de esta escuela, o esta futura escuela, porque necesita ser oficializada también y demás, todo esto recaudado es para la escuela, para este proyecto tan importante, que es aquí en la Villa, y me parece muy importante que la comunidad se entere, no importa si no conoce la pedagogía, sino que se sume, y que cada vez que escucha este impulso, vaya y aporte, porque ahí hay muy buena energía, y seguramente vamos para adelante.